¿Qué es la visión de los niños? Que es particular pero que también creo que es importante. Voy a meterme un poquito más todavía en la realidad de las familias y de los niños. Y me siento fatal, estoy aquí estirada porque son muy enano. Y estoy con la espalda. ¿Me oís? Bueno, me voy a meter un poquito más todavía más cerca de las familias y de los chavales, de los niños con trastornos de espectro autista. Lo importante y lo necesario que es la detección precoz. Y yo sí que tengo una visión un poquito más optimista todavía porque en los últimos cinco años la cosa está cambiando significativamente. Ya nos llegan al servicio de diagnósticos en años con 18 meses. Está cambiando, la cosa está cambiando. Es un proceso lento. Nos gustaría que llegasen muchos más. Pero la cosa está cambiando. Cuando nació mi hija hace siete años y medio, su pediatra no sabía que era Lemechat. Se lo llevé yo debajo del brazo y le dije, pues mira, esto se aplica así, mira. Y ahora ya, sí, ahora lo tienen. Ahora tienen recursos para detectar, para dar la voz de alarma. Y todavía más. Existe el programa Mitea. Ya existe la línea, ya está abierto el camino que pueden seguir de manera directa. Falta tiempo para que esto sea eficaz, pero ya es una realidad en nuestra comunidad. Y eso es lo importante. Y tiene que ser con el esfuerzo de todos. No somos muchos, pero nos necesitamos todos, ¿eh? Las familias siguen siendo los primeros en detectar. Y se les escucha poco todavía. Se les escucha muy poco todavía. Te llegan, a veces, simplemente diciendo, es que no sé cómo explicarte lo que ocurre. Es que es una sensación, es un sentimiento. Es que mi hijo me transmite que estoy lejos, que no estamos cerca. Y depende de con quién hablen o la suerte que tengan, llegan antes o después al diagnóstico. Pero hay que escuchar a las familias. Hay que escuchar. Tienen que estar informadas también. Tiene que haber esos folletos que ya están, que se están repartiendo. Tienen que estar en salas de espera y tienen que estar leyendo. Tienen que saber que esto existe. Y cómo llegar a conseguir un diagnóstico más tempranamente. Pero hay que escucharles. Luego los docentes. Es otro grupo sobre el que hay que trabajar. La ponencia de mi compañera de antes va directa respecto a la salud, atención primaria, etc. La parte educativa. La parte educativa. Existe un equipo importantísimo en la Comunidad de Madrid. El equipo de alteraciones graves del desarrollo. La formación de los docentes es muy importante. Pero se nos escapa un pequeño agujero que no es tan pequeño. Y son las escuelas infantiles privadas. Porque muchísimos niños en la Comunidad de Madrid están escolarizados en escuelas infantiles privadas. Y estas se nos pueden escapar de esa detección temprana. Pero con las vías que ya existen, con la difusión que se está haciendo, cada vez los profesionales están muchísimo más, por lo menos, con la voz de alerta ya. Y los pediatras. Que también es una línea que ya se está cubriendo. Es decir, en los próximos años, desde que salió el informe y el estudio que se hizo desde el GTA a hoy, yo creo que ya cambiarían las cifras. Ya están cambiando las cifras de detección precoz en la Comunidad de Madrid. Cuando un padre sabe que algo ocurre, comienza la búsqueda y los caminos. No voy a detenerme mucho porque simplemente con estas imágenes que quería reflejar un poquito de que realmente pueden ser las vivencias y los recorridos y las realidades de las familias. Puede ser así de entroncado, el primero ya. Tocan todos los palos, todos. Este me ha nombrado, este conocido, este otro. A millones de sitios a la misma vez, incluso recibiendo diagnósticos distintos por todas partes. Pueden ir en una dirección, lo que pasa que el camino es tortuoso y tardan muchísimo. Pueden ir ya en una dirección fija, pero todavía algo lento. Pero ya estamos de verdad, que yo siento desde el servicio que tenemos, desde estar ahí con las familias y con los chavales, que esto ya es una realidad. Y a mi teo es una realidad. Y ya, cada vez se llega más directo. El camino sigue siendo sombrío, pero se llega cada vez más directo. Y esto es muy importante. No voy a hablar del diagnóstico, va a hablar mal aparellada después del descanso. Pero un buen diagnóstico no quería perder la oportunidad de decir que no es solo una etiqueta. Se puede tener mucha intuición y se puede haber dado en el clavo, pero un diagnóstico es mucho más. Y debe ser mucho más. Y debe ser y debe suponer un seguimiento de ese niño. Pero un diagnóstico debe ofrecernos respuestas médicas, porque suele haber comorbilidad asociada. Tienen trastornos de sueño, trastornos de la alimentación, trastornos digestivos. Tiene que haber medidas educativas. Una respuesta educativa, y para eso están los centros de atención temprana, el equipo de alteraciones claves del desarrollo. Porque hay en la Comunidad de Madrid un abanico de posibilidades muy significativo a las respuestas educativas. Y cada niño puede tener una o puede ser la más adecuada en un momento determinado. Pero eso también va a cambiar. Es decir, que también va a necesitar una respuesta educativa significativa. Un desarrollo personal que debemos garantizar con apoyos de calidad en todas las áreas de su desarrollo. Comunicación, relaciones sociales, yo lo ha dicho también la compañera de antes. En todos los aspectos de su vida. Y apoyo a las familias. Porque, de verdad, que el desarrollo de los niños, el pronóstico, el futuro que los niños contean, se va a garantizar haciendo una difusión de recursos y atendiéndole desde que se levanta hasta que se acuesta. En todo momento. Se me está sacando la boca. Y un buen diagnóstico debe orientar sobre los recursos disponibles. En todos los aspectos. Gracias a Dios, que también me siento muy satisfecha de esto, porque también lo estamos viviendo a diario. Ya, el llamar por teléfono. El llamar, intercambiar. Ah, pues es el pediatra del hospital 12 de octubre. Es el psiquiatra de la unidad de Leticia Aguada, del programa MITEA. Eso, eso es lo que hay que hacer entre los profesionales. Tenemos que intercambiar. Y dar a las familias todos los recursos que existen disponibles. Unas llegarán a unos y otros a otros. Pero tienen que saber todo lo que existe en la Comunidad de Madrid. Porque tenemos muchos recursos. Y de calidad. Estamos hablando de detección temprana. Entonces, sobre todo, vamos a destacar esos equipos de atención temprana. Que la formación cada vez, cada vez también, es de mayor calidad. No tienen por qué emitir un diagnóstico clínico, una etiqueta clínica. Pero si hacen una descripción pormenorizada de las características del niño en todas las áreas del desarrollo. Cada vez son de mejor calidad. Se detectan necesidades mucho antes. Y de mejor calidad. Y por supuesto el equipo de alteraciones específicas. Hay una demanda extensísima. Estamos todos los servicios saturados. Estos públicos, privados, estamos saturados. Esa es la realidad. Por eso, por eso, también es tan importante que nos coordinemos. Y yo, lo que recomiendo a todas las familias y a los que nos dedicamos, a los que estamos ahí, sobre todo en la detección, en los primeros momentos, es que las familias pueden usar todos los recursos disponibles a su alcance. Comenzando por atención temprana, en cuanto ya tienen un diagnóstico, en cuanto ya, y ya antes de tener el diagnóstico, en cuanto se detectan necesidades en las áreas en las que hemos descrito. Ya hay que moverse. Ya hay que empezar a, ya hay que comenzar con la acción. A encontrar el mejor tratamiento. Y los mejores sitios para que su hijo se pueda desarrollar con la mayor calidad posible. Para mejorar su calidad de vida futura. A los centros de atención temprana, para recibir, estimulación, psicomotricidad, logopedia. Los servicios que existan. Hay que utilizarlos. Los servicios especializados en trastornos del espectro autista. Las asociaciones. Todos, todos, todos los recursos tienen que estar al alcance de las familias. Todavía acercándome un poquito más, para exigir, sobre todo, porque ya no es donde acaben, que a mí, que, 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 donde, donde acaben en cuanto intervención, o donde empiecen, porque es el inicio de un largo recorrido. No es el sitio, sino lo que tienen que tener. La calidad que deben recibir en todos los aspectos para poder desarrollar lo mejor posible. Necesitan intensividad. Intensividad, no estamos hablando solo de modelos de intervención que ya existen. 40 horas de estimulación, sacamos del colegio. No, 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 no. No nos volvamos locos. Calidad, sí. Intensividad, también. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Eso se consigue con la coordinación, con la formación y la información de las familias. Con un centro educativo. Con unos procesos de estimulación, aparte del contexto educativo. Con un ocio normalizado. Es decir, con una cantidad de recursos donde el niño tenga todo lo que necesita en esos entornos. Es decir, vamos a ir donde él tiene que estar. Y esos apoyos deben de ser de calidad. Y da igual donde acabe. En atención temprana, en un centro específico, en un centro preferente para niños con TGD, en centros privados como el nuestro, en intervención, en opción, asociación, es da igual. Pero que la calidad de la intervención sea la que realmente debe ser. Que ya sabemos mucho de eso. Sabemos lo que no funciona. Y también vamos sabiendo lo que realmente funciona. Y lo que es perjudicial incluso. Que eso es lo más importante que debemos dominar. Necesita coordinación entre los profesionales. Y esas llamadas de teléfono no nos cuestan. Y reuniones a lo mejor cuestan más. Pero esas llamadas no cuestan. Para coordinarnos. Ya no en cuanto a la etiqueta clínica. No en cuanto a las necesidades de cada niño y de cada familia. Familia formada e informada. Que de esto tenemos que aprender mucho los profesionales. Muchísimo. Es importante que las familias sepan lo que necesitan sus hijos. Que no nos den miedo. Tienen que estar informados. Tienen que leer. Tienen que exigir. Como ya hacen. Y como hace que las cosas fluyan. Y que crezcamos todos. Y que exijan a los profesionales también. Y apoyos de calidad. En todos los contextos donde se desenvuelve. Cole, casa, etc. Todavía más. Esto ya tiene que sonar. Y tiene que estar en todas partes. Los niños con autismo. Los niños con trastornos del espectro. Necesitan en su intervención. Para su crecimiento y desarrollo personal. Unos mínimos que nos tienen que empezar a sonar a todos. Y muchos de vosotros ya lo conocéis. Pero tienen que tener programas individualizados. De intervención. Los padres deben exigir. Y los profesionales debemos comprometernos. Con la enseñanza. Y con el desarrollo personal de los niños. Tenemos que tener programas de intervención. Serios. Significativos. Con objetivos. Con objetivos a cumplir. A tal plazo. Con evaluaciones periódicas. Si no los he conseguido vuelvo para atrás. Y si no añado otros nuevos. Si este ya se ha superado. Debemos sistematizar nuestra enseñanza. Eso les hace crecer. Claramente. Y ofrecemos una calidad de intervención. Muy significativa. No vale eso de. No, no está mejor. No, está mucho más tranquilo. Todo tan etéreo. No, no. Necesitan. Uso de sistemas alternativos. Aumentativos. De comunicador. Todos los convenios que están apareciendo con Orens. La posibilidad que tenemos de trabajar todos conjuntamente. Comunicadores. Sistemas de habla asignada. Con intercambio de imágenes. Necesitan desde el inicio. Sistemas alternativos. Aumentativos. De comunicación. Que les posibiliten el acceso al lenguaje. Y en su lugar. Si no llegan a adquirir lenguaje. Que también estoy convencida de que. Necesitamos muchas investigaciones. Pero esto también está cambiando. Cada vez. Cada vez. Resulta. Con la intervención temprana. Y con la calidad. Los chavales se avanzan mucho más significativamente. En este área. En el área del lenguaje. Sobre todo. Y de la comunicación. Métodos de estructuración ambiental y temporal. Método Teach. Muchas gracias. Para el cole. Con tareas. Adaptación de materiales. Para agendas. Para enterarse de lo que va a ocurrir. De cómo. En cada momento de su vida. Etcétera. Agendas portátiles. Que también les informen. Métodos basados. En métodos y programas de enseñanza. Que ya sabemos que funcionan. Que están basados en evidencias. Como son el modelo de intervención. Intervención comunicativa sobre los problemas de conducta. Floor time. Pues todo eso. Los profesionales tenemos la obligación de dominar. Las familias tienden. Y van a saber. Y van a acceder a esa información. De esta diapositiva suelo decir. Como hablo tanto ya lo he dicho. Entonces suelo decir y remarcar. La frase que he puesto en rojo. La información no es para patrimonio del profesional. Es del niño y de las familias. Y esa es la obligación que tenemos los profesionales. Tenemos la obligación de coordinarnos. Para poder funcionar adecuadamente. Dar servicios de calidad. Para las familias. Formación. Información y asesoramiento. Formación en varios aspectos. En jornadas como estas. En escuelas de padres de manera específica. Programas específicos que ya van existiendo. Pero que son muy limitados todavía. Como el programa HANN. Como nosotros todavía no tenemos nada. Esto viene de fuera. Los americanos son de mucho marketing. Solo hay dos personas tituladas. Que lo pueden hacer en España. Pero estas cosas ya hay que hacerlas con muchísima mayor fluidez. Información y asesoramiento. Información con campañas como esta. Con todo lo que se está haciendo. Pero con más. A mí me preocupa enormemente cuando hablamos de los adultos la medicación. Las medicaciones a los que son adultos ahora han sido una locura. Es una... Yo me atrevería a decir aberración. Pero ya sabemos también mucho. Pues estos papás ahora. Y para todos los profesionales. Para los adultos. Ya es una página donde todos los profesionales están acumulando la información que existe. Las investigaciones que existen en niños. Porque muchas medicaciones. La mayoría de las medicaciones no son eficaces. Otras sí. Hay que tener mucho cuidado con la administración de las medicaciones. Y parece que venía asociado. Y que todavía está muy generalizado. Trastorno espectro autista. Medicación. Parece que viene directamente asociado. Y allí nadie controla con registros las repercusiones reales que tiene sobre el niño. Ni siquiera con analíticas de control sistemático. Análisis de pérdida. No. Es decir. Pues ya existen todas estas cosas. Hasta eso podemos tener control ya. Información. Los profesionales. Tenemos la obligación de ser flexibles. De adaptarnos a cada niño. A cada familia. A poder intercambiar información entre nosotros. Y a trabajar en equipo. Ser creativos. Garantizar la sistematicidad y el trabajo que realizamos. Y estar en formación continuada. Gracias a Dios. Eso es una de las cosas que tiene nuestra profesión. Que tenemos que estar constantemente formándonos. Y aprendiendo. De lo que ya existe. De lo que funciona. De lo que no funciona. En todos los aspectos del desarrollo. De las personas con TEA. Y los papás. Deben exigir a los profesionales. Nada. Un poquito de. Unas cuantas. Cosas que creo que pueden ayudar al principio. En la detección. En la detección temprana. Y en los primeros pasos que hay que seguir. Y hay mucho más. Hay mucho más. Pero me parecían importantes. Reflejar. Y nada más. Un poquito que me iría en minutos. Gracias. 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 Gracias.